Estas empresas lo único que hacen es dejarte pasar, pagas una buena pasta y saben, ahora os voy a dar las cifras, que la gran mayoría de vosotros lo vais a perder porque es así. Otra cuestión es lo que acabo de comentar. La mayor parte de las cuentas reales no son cuentas reales. En esto ha habido una serie de avances en la industria, bastante rápido además, y es que ya muchas empresas no lo esconden. Te dicen que realmente cuando pasas a real, sobre todo al principio, sigues estando en un entorno controlado por ellos, en un entorno demo, lo que yo no veía tan bien era eso. Si yo tengo un trade rentable, me esté literalmente jodiendo a mí. Yo suponiendo que soy el creador de esa empresa. ¿Qué pasa? Aquí hay varias opciones. Lo que pasa es que no son tan rentables. Para dar unas cifras, podéis tener una empresa de fondeo. A raíz del último vídeo en el que he enseñado cómo varios influencers utilizan las cuentas de fondeo para su propio beneficio. Ocultando mucha información y utilizando prácticas un tanto cuestionables, muchos de vosotros me habéis preguntado cuál es la mejor empresa de fondeo, qué es lo que hay que buscar en una empresa de fondeo a saber que estás ante algo real. Así que voy a hacer algo similar. Es bastante complicado responder esa pregunta. Ahora os voy a hacer una reflexión. Pero lo que quiero en este vídeo es explicaros realmente qué son las empresas de fondeo, qué es lo que hay detrás, cómo funcionan, cuál es su negocio, qué es lo que ofrecen realmente, es mejor o peor que lo que podemos conseguir por nuestra propia cuenta. ¿Directamente es algo especial lo que nos ofrecen? ¿Tiene algo de valor en sí? ¿Es un buen negocio? ¿Es un mal negocio? ¿Es una buena oportunidad o mala para nosotros como posibles clientes? Es todo lo que quiero hablar ahora en este vídeo. Y como os he dicho, quiero hacerles una pequeña reflexión sobre todo el ecosistema de cuentas fondeadas. Pensad una cosa. Todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es la mejor empresa de fondeo o en cuál puedo estar seguro a 100% de que me van a pagar, de que no va a desaparecer de aquí a unos días y de que sobre todo quiera lo mejor para mí. Si todos pensamos lo mismo o lo hemos pensado en algún momento, es por una razón y es que no está nada claro cuál es el objetivo de las empresas de fondeo, si de verdad nos van a servir de algo y sobre todo si vamos a estar seguros dentro de ellas. Lo primero, ¿qué son las empresas de fondeo? De lo que diga a partir de ahora seguramente hiera alguna sensibilidad, alguna persona que ha descubierto quizás las cuentas de fondeo y crea que son la panacea. Yo lo que voy a traerles aquí es la verdad o al menos lo que yo he descubierto durante muchos años. Conozco gente del sector, conozco gente que ha montado empresas de fondeo y yo mismo he investigado para montar una empresa de fondeo. Y al final del vídeo os voy a comentar qué es lo que yo buscaba y qué es lo que yo me encontré. Lo primero, ¿qué son realmente las empresas de fondeo? Muchas veces vemos en su propio marketing que hablan de Prop Trading, una empresa de propietaria y trading que quiere decir que utilizas su dinero, te dejan su dinero para que tradees, ellos te dan un porcentaje y el resto se lo quedan ellos mismos. Ese es su beneficio. Por tanto, les interesa que ganes dinero. Esto es en un Prop Trading serio. Yo he estado en uno y así era. Era súper complicado ganar dinero, estabas en un entrenamiento de mucho tiempo y empezabas sobre todo muy poquito a poco y por supuesto no cogían a cualquiera. Las empresas de fondeo realmente son empresas de marketing. No hay nada detrás. En la mayor parte de las empresas de fondeo que os podáis encontrar, no hay siquiera un departamento de gestión del riesgo que se encargue de gestionar todas esas cuentas que creéis que vais a recibir. Estas empresas se dedican única y exclusivamente a hacer un marketing para captar nuevos clientes que paguen las evaluaciones y de esta forma obtener ingresos. Habrá casos en los que la empresa de fondeo sea tan grande que abarque todo el proceso, tanto la captación como la gestión del riesgo, como el tema de plataformas, cuentas y todo esto, que en la mayor parte de los casos se subcontrata. Casi todas las que vais a encontrar hoy día subcontratan los servicios de un broker mayor o de una empresa que te facilita la plataforma. Por tanto, todas aparte, la infraestructura, la infraestructura de ejecución, operación, gestión de la interred, el dashboard, es decir, la interfaz virtual que te da la propia plataforma, son subcontratadas. Se paga una cuantía y ellos lo único que tienen que hacer es convencerte para que vayas y pagues su suscripción. A cambio, pagarán una cuantía a una empresa o broker a la que han contratado todos estos servicios. No voy a dar nombres de empresas que se dedican a hacer esto porque no quiero dar más ideas. Lo que menos hace falta ahora es más gente metiéndose en este negocio solo para sacar suscripciones porque vamos a ir viendo cuál es el truco o dónde está la realidad de estas empresas. Otra pregunta es, ¿sus intereses están alineados con los míos? ¿Con los nuestros como traders? La respuesta en el 99,9% de los casos es que no. Y esto a muchos os va a explotar la cabeza, pero estas empresas no buscan traders rentables. Lo siento mucho, pero es así. Buscan gente, clientes, que paguen las evaluaciones porque ese es su beneficio. Y si tú pierdes, lo que vas a volver a hacer es pagar otra evaluación. Eso es lo que les interesa. Cuantas más evaluaciones suspendas y vuelvas a recomprar o a resetear, mejor para ellos. Ahí está su negocio. Por tanto, mucho cuidado con estas empresas que cada vez nos dan más porcentaje. Porque realmente este es el reclamo. Es lo que nos hacen a nosotros creer que vamos a obtener. Teniendo en cuenta que no es su intención y que además las reglas que muchas de estas empresas ponen son bastante entorpecedoras a la hora de llevar un trading normal y que no dejen espacio para unos mal día o una mala racha. Como he dicho, estas empresas no buscan traders rentables. Incluso hay empresas que te dicen que te pasan a un entorno real pagando una cuantía mayor. Estas empresas lo único que hacen es dejarte pasar, pagas una buena pasta y saben, ahora os voy a dar las cifras, que la gran mayoría de vosotros lo vais a perder. Porque es así. Tanto en cuentas de fondeo como en el mercado real. No hay mucha diferencia en este sentido. Ellos lo saben. Aquel que gane algo de dinero le van a pagar. Y el problema quizás llegue si ganas muchísimo dinero. Ahora lo veremos. Así que, como he dicho, el negocio está en que el 97% o 98% de los traders que compran cuentas fondeadas, datos reales, esto es un dato que me ha dado un proveedor de cuentas fondeadas bastante grande, que da soporte a otras muchas empresas. Por tanto, creo que es una cifra bastante significativa, dada el tamaño de la muestra. Este porcentaje pierde las cuentas. Por tanto, es un negocio súper lucrativo que te va a permitir, además, aguantar esas ganancias que pueda tener algún buen trader. Le pagas con gusto, porque la gran mayoría lo pierde. Y si tienes la mala suerte que te encuentras con un Messi o un cristiano del trading, pues ya veré lo que hago. Llego a un acuerdo contigo, o te pago menos, o te pongo alguna excusa, o si soy una empresa muy pirata que estoy oculta, no doy información ni siquiera de quiénes son los dueños, pues igual desaparezco. Y pasada mañana empiezo con otro nombre nuevo. Esto ya hemos visto cosas. Quiero añadir, antes de continuar, que las empresas de fondeo se venden muy bien. Es un marketing súper simple, muy claro, que te entra por los ojos, y que tú, como incluso trader profesional o aspirante a trader, crees que vas a poder conseguir esos objetivos que te ponen. La realidad es otra, y una vez empiezas en real, lo que estás haciendo realmente es utilizar una cuenta con un apalancamiento bastante alto, más alto de lo que deberías, con unas reglas que realmente lo que hacen es obligarte a conseguir unas rentabilidades altísimas, no sostenibles, y que muy poca gente obtiene de forma constante y regular. Hablo en el momento de la evaluación. Una vez que pasas a real, esto ya lo puedes llevar un poco a tu ritmo. Teniendo en cuenta, además, que en muchos casos tienes presión por duración, tienes cierto tiempo para cumplirlo, y si no, te cobran otra mensualidad. Muchos tendréis cierta prisa para intentar conseguir esa evaluación rápido. El resultado seguramente sea la pérdida de la cuenta. Pero, en definitiva, la mayor parte de las reglas de estas empresas están puestas para que te tropieces. Por otro lado, es de decir que es verdad que creo que son un muy buen entrenamiento, porque son reglas impuestas por un tercero que no dependen de ti. Hay ciertos softwares o plataformas que te permiten ponerte unas reglas de riesgo y te bloquea la plataforma o no te deja operar si lo superas. Puedes hacerte trampas a ti mismo. Y en este caso no podrías hacerlo. Esto es una de las mayores ventajas que yo le veo a una empresa de fondeo, porque obviamente no todo es malo. Recordad que yo también he usado cuentas de fondeo hace ya muchos años. Incluso saqué una cuenta real, llegando al primer retiro, y ahí después la perdí, porque siempre tenía esas reglas en mi contra. Y un par de días malos me hace perderla. Lo cual, llevando tanto tiempo en esa empresa, intentando rascar dinero, sacar dinero, que presuntamente le va a hacer ganar dinero también a ellos, ves como a la primera que vienen malas, la empresa pasa de ti y te desecha. No hay alineación de intereses y los objetivos de la empresa son muy diferentes a los tuyos. Otra cuestión es si estas empresas pagan de verdad. Esto es una pregunta muy habitual que me habéis hecho. La respuesta en principio es sí. Todas estas empresas te van a pagar por las razones que ya he comentado. La mayor parte de vosotros, de nosotros, me puedo incluir, perdemos la evaluación. Y esto es un dinero gratis para ellos. Ellos tienen una serie de costes, de mantenimiento de cuentas, tienen que pagar a sus proveedores, todo esto. Pero en general es dinero que se han quedado ellos. Si tú eres un trader ganador, que vas poco a poco, que tienes ciertas estrategias y demás, seguramente ganes, puedas ganar, y puedas ganarte un buen dinero y te van a pagar. Prácticamente todas. Intenta buscar ya, al menos las más afianzadas, quizá las más grandes. Más que nada, porque son también las que más liquidez tienen, y en caso de que incluso tengas una muy buena racha, seguramente te puedan pagar. Ya lo comenté en un vídeo, me han contado varios casos en los que no pagan. Uno de ellos fue una persona que, con su cuenta real, tuvo mucha suerte, una serie de trades en el euro dólar, y ganó unos 200.000 pavos. La empresa, sorpresa, no le pagó. No se negó a pagarle, pero sí que intentó negociar con esta persona, y negociaron un pago de unos 80.000 euros, me parece, en lugar de 200.000. Claro, tú por un lado dices, bueno, tengo 80.000 en mi cuenta, pero es que tu ganancia eran 200.000. ¿Por qué fue esto así? Sí, directamente porque esta empresa, que ahora hablaremos de ello, no pasa las operaciones a un mercado real. Es decir, cuando estás en real, sigues estando en demo, lo que llaman una live sim, un entorno real, pero con dinero simulado. Por esto esta empresa no podía pagar ese dinero. Si esas órdenes hubieran ido a mercado, a la empresa le daba igual, ese dinero lo han ganado por ahí. Se queda nada más su porcentaje de beneficio, poneros que sea un 20%, habrían sido 40.000 pavos para la empresa, son bastantes evaluaciones, y esta otra persona se habría llevado 180.000. Preguntaros por qué no se lo pagaron. Bueno, ya se lo he respondido. Otra cuestión es lo que acabo de comentar. La mayor parte de las cuentas reales no son cuentas reales. En esto ha habido una serie de avances en la industria, bastante rápido además, y es que ya muchas empresas no lo esconden. Te dicen que realmente cuando pasas a real, sobre todo al principio, sigues estando en un entorno controlado por ellos, en un entorno demo, con ejecuciones y precios de mercado lo más reales posible, pero quiere decir que las ganancias y pérdidas va a ser la propia empresa de fondeo. Si tú ganas, ¿quién pierde es la empresa de fondeo? Y por eso he dicho antes que realmente en muchos casos ellos son nuestra contrapartida. ¿Qué creéis que quiere esta empresa si cuando tú ganas dinero ellos pierden? La respuesta es muy clara, que falles y que te vayas, sobre todo si eres rentable, no interesas. Esto es como en el casino. Si alguien tiene un método o ha encontrado una ventaja que pueda explotar, si el casino no encuentra esa ventaja o no sabe cómo lo hace, va a intentar echarle y puede hacerlo. Por eso a mí me cuesta mucho responder a la pregunta que me hacéis siempre. ¿Cuál es la mejor empresa de fondeo? Porque esta información no es clara en ninguna, ni siquiera en las más grandes. No me he encontrado a día de hoy una empresa de fondeo, porque precisamente son empresas de fondeo y no prop trading de verdad, que te diga que tus operaciones van a ir a mercado, que realmente esa empresa va a asumir un gran riesgo contigo y que por tanto vuestros intereses están alineados. De hecho, he pensado una cosa. Los auténticos prop trading en el que yo estuve, por ejemplo, fue un periodo de formación de 6 meses. Y aún así cuando empiezas vas súper flojo, vas muy suave. Esto era con spread de futuros que además supone un riesgo muy, muy, muy bajo. Se aseguran mucho de quién entra. Lo tienen muy monitorizado y están muy encima. En cuanto van mal las cosas, le bajan el size, el tamaño de las órdenes, y le controlan mucho el riesgo. Estas empresas no hacen nada de esto. Estas empresas te dan un producto ya masticado, estandarizado, que además te da un buen capital y te permite asumir un apalancamiento bastante alto, lo cual no tiene sentido realmente en esta industria. En la industria de verdad, no en las cuentas de fondeo, que es lo que predomina ahora mismo. Y apenas te exige nada. Oye, si tú en 15 días superas esta cantidad de beneficios sin pasar a estos niveles de riesgo, yo te dejo dinero. Esto en una empresa que tenga, por ejemplo, oficinas en vuestra ciudad, en un prop trading de verdad, no va a pasar. Sería raro, salvo que vosotros pongáis el capital como riesgo. Esto sí que suele haber más casos. Pero también es verdad que esta industria, prop trading de verdad, está en desaparición porque es muy complicado encontrar traders rentables y además es muy complicado cada vez encontrar más ventajas. Más ventajas estadísticas que tus traders puedan utilizar y que sean capaces de hacerlo. Realmente, las cuentas de fondeo no aportan gran cosa. Si nos paramos a pensar, tecnológicamente no ofrecen nada que no puedas obtener por tu cuenta. La mayor parte de ellos te ofrecen NinjaTrader, una plataforma que puede ser utilizada incluso gratis. De hecho, lo que te suelen dar es la versión gratis. Y es de acceso universal para todo el mundo. Apenas tiene ninguna ventaja utilizarlo a través de una cuenta de fondeo. Las comisiones, los precios son prácticamente los mismos que puedes obtener tú. De hecho, hay brokers en los que vas a tener mejores condiciones que las empresas de fondeo. En cuanto a márgenes, realmente aquí te da igual, pero ya hay brokers hoy día que te dan márgenes muy pequeños. Permiten, si quieres, cosa que no recomiendo, apalancarte mucho. Aunque en el caso de fondeos no es tan relevante porque ellos te dan un lotaje máximo que puedes utilizar. Dos contratos, tres, seis y de ahí no puedes pasar. En cuanto a velocidad de latencia y todo esto, no te dan nada porque es lo que tú tengas en tu casa. Es decir, no hay un gran aporte de valor para el cliente retail que mejore su operativa. Lo único es la sensación de que puedes acceder a un mayor capital. Que, ojo, no es que accedas a un mayor capital. Lo único que tú tienes que tener en cuenta de una cuenta de fondeo no es el capital que tiene esa cuenta de fondeo. Ese es totalmente irrelevante. Lo que tienes que tener en cuenta es el riesgo total que te dejan asumir. Dos mil dólares, cuatro mil dólares, diez mil dólares. Y también la ganancia que te exigen, por supuesto. ¿Por qué? Porque a mí me da igual darte mil dólares de riesgo que diez mil. De hecho, si puedo, te voy a dar el riesgo más bajo posible y el mayor apalancamiento posible. ¿Para qué? Para que lo pierdas cuanto antes. Por tanto, mirad el riesgo máximo e intentad ir poco a poco con un riesgo lo más controlado posible. Con un apalancamiento lo más controlado posible, lo más bajo posible. En lo que queráis, pero si no seguramente os vaya mal. Y además puede ser que os vaya mal más rápido. Y también intentad encontrar alguna empresa de fondeo que tenga simetría en cuanto al riesgo que os deje utilizar y el beneficio que os exija. Es decir, por ejemplo, pues, por decir una locura. Que el objetivo sea ganar tres mil dólares y el riesgo máximo sea diez mil. Que no creo que exista. Pero este sería un muy buen lugar en el que estar. No tiene mucho sentido para la empresa de fondeo. Pero si quieres buscar gente buena, puede ser un buen reclamo. Aunque seguramente a largo plazo aquí pierdas dinero si asumes tanto riesgo en cuentas reales. La otra cuestión es, ¿a un trader rentable le interesa estar en una cuenta de fondeo? Aquí hay mucha subjetividad. Es verdad que hay traders rentables. Conozco que de vez en cuando, usando una cuenta de fondeo, la tienen o tienen dos a la vez. Aunque casi nunca suele ser la principal. ¿Por qué? Porque tú solo te vas a llevar un porcentaje. Un 80 o un 90%. Da igual que sea mucho. No te vas a llevar todo. Como he dicho, tampoco vas a tener muchas más ventajas. Y además, este es el principal problema. Esto no son, al menos en el caso de España, no son ganancias de bolsa. Las ganancias en bolsa, en la mayor parte de los países del mundo, tributan menos que, por ejemplo, las rentas del trabajo. Es decir, si trabajas para una persona o una empresa, ahí te van a acabar metiendo bastante más impuestos que lo que, por ejemplo, te dan los dividendos de una empresa. Tú, cuando estás en una cuenta de fondeo y ganas dinero, haces una vez igual, no pasa nada. Pero si lo haces de forma recurrente, vas a tener que darte de alta de autónomo. Quizás en Latinoamérica no lo tengáis así, dependerá de vuestro país. Igual no tenéis que hacer nada, nada. En esos casos, pues esto nos afecta. Pero en España, tienes que ser autónomo. Eso te obliga a pagar ciertas cuotas, tener ciertos registros, gastos, seguramente asesoría, todo esto. Vas a pagar impuestos según el IRPF, las rentas del trabajo, que van a ser mucho más altas. Van a llegar casi a un 50%. Por lo tanto, no tiene tanto sentido, ojo, cuando hablamos de una persona que gana bastante. Interesa muchísimo más hacerlo en tu propia cuenta. Porque ahí, como muchos, vas a pagar un 22, 23%, en el caso de España, frente a un 50% que te quiten si ganas mucho, haciéndolo en una empresa de fondeo, teniendo en cuenta, además, que la empresa se queda un 20, un 10%. Por tanto, no es una herramienta que muchos traders muy rentables vayan a utilizar en el largo plazo, porque no tiene sentido económico para ellos. Para los demás, seguramente en un principio, para comenzar, si lo hacéis bien, tenéis un buen rodaje y conseguís capitalizaros, perfecto. No estáis libres de estas, no estáis exentos de estas cuestiones fiscales, pero os puede dar un buen dinero. Pero en cuanto tengáis una cifra adecuada, os lo vais a montar por tu cuenta, seguro. Ahora voy a explicaros un poco qué mirar o qué no mirar en una empresa de fondeo, por qué descartar unas sí y otras no. Sobre todo a raíz de los vídeos que ya he hecho, los últimos vídeos. Si tenéis una cuenta de fondeo, que no tenéis ni puñetera idea de quién es el dueño, ni siquiera en LinkedIn, ni siquiera sale una dirección en la página web, nada relevante, pasad de esa cuenta de fondeo e iros a otra. Si una empresa de fondeo no te deja utilizar bots, ojo, bots que sean estrategias tuyas o de otra persona, pero que busquen ventajas en el mercado, busquen ineficiencias, que traen patrones, etc. Un robot con una estrategia concreta. Si no te deja usar eso en la cuenta de fondeo, mal asunto. Otra señal de que esa empresa no está de tu lado. Si yo he montado una empresa de fondeo y me llega un tío con un bot que es bueno, que saque unas buenas rentabilidades, ¿por qué no voy a querer a esa persona? ¿Por qué no voy a querer a ese tío con ese bot de trading que es bueno, que es decente? Claro que lo quiero. Mi negocio es conseguir gente buena que saque rentabilidad para yo también ganar. Puedo ganar de las evaluaciones, perfecto. Pero el fin último de todas estas empresas, que realmente no lo es, por todo lo que ya os he dicho, pero el fin último debería de ser buscar aquellos traders rentables y explotarlos de forma en la que haya un win-win para ambos lados, claramente. Pero si no te dejan usar bots, es por algo. Es porque la contrapartida va a ser la propia empresa de fondeo. Y si ganas dinero, ellos te lo tendrán que pagar. Así que sería algo negativo. No estoy hablando de los bots de trading que te hacen pasar pruebas fondeadas. Paso uno, paso dos, todo esto. Ya hemos visto algunos piratas que lo usan. Esto es hacer trampas. Las propias empresas no lo permiten. Y si lo permiten es para venderte el bot, como ya hemos visto, y encima venderte la prueba de evaluación porque si no, no venden nada. Es decir, es un reclamo más de marketing para hacerte creer que con ellos sí te vas a conseguir fondear, aunque luego un real lo seguramente lo pierdas de nuevo. No porque diga que sois malos, sino porque la mayor parte lo vamos a perder. Me puedo incluir incluso. Para dar unas cifras, podéis tener una empresa de fondeo por unos 10.000 pavos, web incluida, y podéis incluso llegar a quedaros el 50% de la cuota de suscripción que cobráis. Aproximadamente puede ser menos, más del 50%, no creo. Esto en caso de que subcontratéis todo y seáis únicamente, como digo, una empresa de marketing. La otra opción es que tú crees todo. Que andes con grandes plataformas tipo Ninja Trader, Rhythmic, etc. Tú desarrollas toda tu infraestructura, las cuentas de gestión de riesgo, contrates cuentas de futuros, a granel, más o menos, esto no es así, pero para que os hagáis una idea. Lo repartas, busquéis buying power, poder de compra, etc. Esto ya es mucho más caro, más caro y más tiempo. La primera opción podéis tenerlo en uno o dos meses y la otra meditaréis varios meses, bastantes para todo el desarrollo, contratar un equipo bueno y de ahí 50.000, 60.000 pavos para arriba, yo creo que no os lo quita nadie. Seguramente entre medias haya opciones, pero yo os pongo los extremos. ¿Qué es lo que he hecho yo en falta en esta industria? Transparencia. Sobre todo, transparencia. He hecho mucha en falta que estas empresas vayan de cara. A raíz del último vídeo de Wealthy Trace y esta gente, yo no tengo ningún problema con que ellos, por ejemplo, tengan una empresa de fondeo. A mí me parece genial. Ya he dicho, yo he investigado esta industria a ver cómo montar una. El problema es cómo está diseñada y cuál es el objetivo real, que es todo lo que os he comentado. Realmente está diseñado para ganar de las pérdidas de los clientes, de las pérdidas de las evaluaciones. Cosa que, ojo, es inevitable. Nadie te está haciendo trampas. Si tú pierdes una evaluación, al 100% de los casos va a ser porque tu estrategia es mala, porque lo has gestionado mal, etc. El problema lo veo más en que luego los traders buenos no son apoyados. No te alineas con ellos, no les das todo lo posible para que ganen y, por tanto, tú ganar con ellos. No les retienes, no les mantienes, no les fidelizas. Es más, los maltratas y a la primera de cambio los echas. Ese es el gran problema que yo le veo a esta industria y, de hecho, es lo que no he encontrado apenas hasta ahora. Puede haber casos de gente que gane dinero y esté en una empresa fundadora y le paguen, por supuesto. Pero no es el modus operandi de la industria y de todas estas empresas de fondeo que cada día, como veis, salen más. Su fin es otro. Y es una pena porque es una idea muy buena que te va a hacer ganar dinero sí o sí porque la gente, por desgracia, va a perder las evaluaciones y tú como empresa vas a ganar, pero es una pena que no se centren en buscar a los buenos. Oye, yo voy a montar esta empresa y el negocio es así. Yo quiero buscar los buenos, que vengan. Si te llega alguien que no es tan bueno, se lo explicas, oye, seguramente te vaya mal. Vale, vale, a mí me da igual. Perfecto. En ese caso, si esta persona quiere pagar, tú no le vas a mintar. Eso es tu negocio, tú tienes una serie de costes fijos, etcétera. El problema es cuando ya ocultas todo. En el caso de Welty y esta gente vemos como no se sabe quién está detrás, son ellos, no son ellos los dueños, crean una empresa, luego crean sus amigos, crean una empresa, luego crean otra, le cambian el nombre, cosas de estas. No tiene mucho sentido y esto es lo que está estorpeando un poco todo este nicho de mercado en torno al trading, que podría estar muy bien, pero que como todo, nos lo cargamos y no podemos tener cosas bonitas porque no sabemos cuidarlas. Ahora quiero comentaros para terminar mi historia, que me he encontrado yo a la hora de investigar, contactar diferentes empresas para ver cómo va todo el tema de cuentas de fondeo. Lo primero es que muchas empresas o muchos servicios de este tipo son ofrecidos por brokers ya existentes. La mayor parte de ellos son brokers de CFDs, es decir, suelen ser market makers en mucho caso y utilizan toda la infraestructura que ya tienen, por tanto, es un negocio que es bastante barato de comenzar para ellos. Lo hacen por su propia cuenta o alquilan toda su plataforma, toda su infraestructura para que otras personas lo muevan y al final se dediquen los otros solo al marketing y tú te llevas una buena parte, quizás el 50% o más de las comisiones de las suscripciones. Es un negocio redondo, la verdad. Yo ya sé de qué pata cogea este negocio, pues yo iba enrocado con crear un modelo de negocio que fuera lo contrario, que buscara al trader rentable y que se apoyara en él. Es un negocio en el que mucha gente iba a perder la cuenta, que no es inevitable, como os he dicho, yo he perdido muchas cuentas, sé de gente muy buena que ha perdido muchas cuentas porque es difícil, las cosas como son, es muy difícil sacar una cuenta de fondeo, tienes muchas cosas en tu contra, entre ellas el tiempo y además al final también te puede salir caro. Pero es como negocio, si tú creas una cuenta de fondeo, está muy bien. Las cosas como son, al César, lo que es del César. Lo que yo no veía también era eso, si yo tengo un trader rentable, me esté literalmente jodiendo a mí, yo suponiendo que soy el creador de esa empresa. ¿Qué pasa? Aquí hay varias opciones, lo que pasa es que no son tan rentables. La opción más clara es pasar a esa persona directamente a real con el riesgo que tenga estipulado y asumir ese riesgo. Esto es lo que debería de ser realmente esta industria, pero no es en casi ningún caso, quizás en soberanas excepciones en las que una gran empresa de fondeo ya tenga calados a varios y sepa que son rentables de verdad y lance las órdenes a mercado. Pasar a una persona a real una vez ha superado la evaluación me parece lo más lógico, lo más honesto y lo más transparente posible y creo que es lo que tendría que ser esta industria. Lo que yo me encontré es al hablar con dos o tres empresas de este tipo es que me miraban raro en el sentido de que ¿por qué quería o por qué estaba dispuesto a perder dinero en las personas que pasaban las evaluaciones? Si sabes, si tienes las pruebas estadísticas de que el 97% de esa gente de las que ya ha pasado incluso la evaluación va a perder el dinero. Pues claro, tú piensas y dices tienes razón, ¿por qué voy a hacerlo? Pero esto es como si la lotería te dicen que juegues a la lotería y el premio sea falso realmente. ¿Por qué? Porque nunca te va a tocar. ¿Qué pasa si te toca y el premio es falso? Pues que se monta un escándalo. Aquí es algo parecido con un mal ejemplo pero si yo soy un TED rentable de verdad lo que estoy haciendo es estar en un sitio incomodando al dueño del sitio. Empiezo a ganar, a ganar, a ganar. No soy bien recibido en esa empresa. Por tanto, van a hacer algo o me van a invitar a ir me van a echar lo que sea para que no esté ahí ganándoles dinero porque se lo estoy quitando. Recordad que estas empresas si yo gano ellos lo pierden y tengo la esperanza de que poco a poco las empresas vayan por ahí. Así como en un principio por ejemplo los brokers de CFDs eran muy piratas te hacían un market making brutal te hacían el pincho te ampliaban stops te ampliaban spreads directamente te sacaban tu dinero como podían hay muchas jugarretas. Esto, tengo la esperanza que con el tiempo se profesionalice más y se vaya más hacia ese modelo de prop trading de verdad en la medida de lo posible porque recordemos que esto es online. Entonces finalmente sí que me dicen que es posible lo que yo quiero hacer que ellos no tienen ningún problema pero también que voy a ganar bastante menos dinero lo cual yo ya lo sé a la falta que me lo digan ellos. Prueba de que más o menos toda la gente con la que han hablado están ahí únicamente por el dinero que lo entiendo porque al fin y al cabo son negocios a mí también me gusta el dinero me gusta hacer las cosas bien y de cara. Nada más espero no haberme dejado nada son bastantes cosas espero haber dejado más claro cómo es este mundillo que os sirva suscribiros darle a me gusta y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.